Señora Ayuso, 29 de abril. 29 de abril es la fecha en la que usted debutará en los juzgados y no por las mordidas de su hermano, al menos de momento, sino por insultar a los sanitarios que aplaudían desde los balcones durante la pandemia. Vaya acostumbrándose porque esta no será la última vez que se siente delante de un juez. Ahora supongo que tratará de desviar la atención con algún disparate para tratar de tapar que se ha apropiado usted descaradamente de los impuestos de los madrileños para enriquecer a su entorno. Bueno, usted y el señor Almeida también, y nos deleitará con una de sus interpretaciones melodramáticas en la que usted es objeto de una persecución. Pero seamos serios, señora Ayuso, usted viene de un Congreso en el que se ha encargado al líder de su partido por tirar de la manta y por señalar unas irregularidades que son tan evidentes que ahora a la Fiscalía Anticorrupción se le suma también la Fiscalía Europea para investigar los sapos de los Ayuso. O sea, que el bochorno ya no es solo el que nos hace pasar usted a nivel regional o el señor Almeida a nivel municipal, sino que hasta las instituciones europeas están preocupadas por si su clan ha metido de nuevo la mano en la caja. Esta vez no en la B, sino en la caja A. Enhorabuena. Desde luego si hay algo que usted ha logrado, es que Madrid esté en boca de todos por estrenar la Fiscalía Europea o por comprar mascarillas a precio de champán Bindoré. Aunque el mérito me temo que va a tener que usted compartirlo con el señor Almeida, porque menuda vergüenza. Señora Ayuso, hace poco le di algunos consejos y no me ha hecho usted caso. Y claro, la cosa se le ha puesto peor. Una vez confirmadas que las mascarillas que le compró a su colega eran peores y el triple de caras que el resto, es evidente que aquí hay un timo. O bien el que le han hecho a usted o el que usted nos ha hecho a los madrileños y a las madrileñas. En el primer caso, no lo dude, llame a Facua. En el segundo caso, no se preocupe, no tiene usted que hacer nada. La justicia ya se está encargando. Por cierto, señora Ayuso, ahora están intentando citar a su hermano para preguntarle por el asunto y a él no se le ocurre otra cosa que desaparecer. No, hombre, no, señora Ayuso, que no haga eso. Póngale un WhatsApp y dígale que no se esconda. Que lo de esconderse lo hacen solo los culpables. Yo entiendo que le haya podido entrar un poco de nerviosismo, un poco de tembleque al enterarse de que el juez de la Fiscalía Europea es amigo de Casado. Pero creo que usted y yo creemos en la independencia judicial y no debería haber revancha ahí, ¿no? O sí, no lo sé, dígamelo usted. Mire, si no me acepta los consejos, al menos aproveche la trayectoria de su partido. Que en esto de la corrupción algo saben. ¿Se acuerda usted de Ignacio González o de Francisco Granados? O, bueno, un ejemplo un poco más cercano. ¿Se acuerda usted de Cristina Cifuentes? ¿Recuerda cómo negaban todo al principio? ¿Cómo se hacían los ofendiditos cada vez que íbamos conociendo información por la prensa? ¿Recuerda cómo defendían orgullosamente sus actuaciones y acababan y repetían como un mantra que lo que sufrían era una persecución? Denle una vuelta a la estrategia, señora Ayuso. Y compártala también con el señor Almeida, que le va a venir bien. Porque todos estos cargos han acabado. O imputados o en la cárcel o... ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!